¿Qué onda crack? Antes de empezar te recuerdo que esto es un fragmento sacado de Twitch, así que te dejo el link en la descripción y si te gusta lo que ves, eh, pasate por uno de los videos, prendan todas las noches. ¿Qué onda este? No va... ¿Qué? Pará, pará, tengo mal la traducción. Sí, tengo mal la traducción, no va a escapar ninguna sola pibita. ¿Por qué en España está, eh, pibita? Dejad que os haga un hijo. A ver, ¿y qué dice en América Latina? No dejaré escapar ni a una sola chica. ¿Por qué en España dice pibita? Es muy raro esto. Es el séptimo de clase S. Es que es un handager de barrio en S. Ah... Es que es un songwriter, S. Sí, eso se desculpa. Sí, tu nombre me diré. Ah... ¡HOWE! 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 Desde el principio Qué capo amigo Qué capo No me vas a hacer llorar en el primer capítulo Hijo de puta No No Dicen que pasa nudes Oh Vivita Vivita Ok Tres clase A con poder de clase S No Eh Me costaba entender Sacate un poquito más No estás segura que sin ese vestido Y ese collar de perlas Te lo puedo dejar si querés Pero sin ese vestido ¿No crees que serías más poderosa un poquito? Probemos Intentemos ver cómo sería Ah bueno Pero sobrenaturales son esas dos Son esos dos huevos de pascua franceses ¿Qué es lo que es esa gravedad gravitatoria? Gravitaticionalmente Por favor Soy bíjate Ay Qué ganas de que Saitama venga y se tire un pedo en la cara a este chabón, ¿no? Y no lo mate Pero que lo deje feo Que lo deje feo Tipo que le tire un pedo Literalmente que le tire un pedo Pero un pedo que Que sea después de comerse No sé, boludo Unos tacos picantes Y que el pedo salga con fuego Y le enseñare un poco la cara Y le queme toda la carita Y quede deforme Me ciro una banda Esto es muy Muy Netero Soldic Reference Amigo Muy Netero Soldic Reference Netero Nooo No sé si reír o llorar, amigo O sea El ciclista Me pasan dos cosas Uno Lo van con una banda Y por otro lado Es como que Ay, sos patético, hermano Viene con la bicicleta, amigo Ahí Ataca con una wheelie Y se va Insta Cumiado Puño de agua rompe piedras Nooo Mi pregunta es ¿Qué está haciendo con el otro brazo Que lo tiene Abajo de la sábana, no? Sospechoso Sospechoso Cuanto menos Ese brazo Yo conozco esos brazos Y mirá que yo tengo uno abajo también, eh Así que ojito Ojito que yo te conozco Yo te conozco Yo sé cómo funciona esto Sabes las pajas Que me habré hecho el stream Sin que se dieron cuenta Una hora Hasta que puedo acabar Sin hacer un movimiento brusco Para que no se note el stream Tengo un tacho acá abajo Por favor Por favor Todo calculado Todo calculado ¿Por qué tiene una remera de una loli? La concha de mi madre ¿Por qué todo lo que banco Banca a las lolis? Es increíble, amigo Me persigue la tragedia de las lolis ¿Qué carajos? Igual esta pelea ¿Por qué no atacaron ahí? ¿Por qué se quedaron pasmados? Muy XD El final de la pelea Ah, está en culo Un planito de atrás ¡Oh! ¡Bueno! ¡Se picó! Perdón, Fuguki No estaba antojando Te lo prometo No Fuguki, mi reina Eh, ¿por qué a las tetas se agarraba? ¿Qué son estos guerreros? Estos héroes Amigo El chapulín colorado ¿Y este? ¿Qué es esto, amigo? Tiene cara de poronga este Y después acá hay un sapo ¿De dónde salieron estos tipos? Cero relevancia Bueno, dale Quiero ver la final, amigo Al fin Al fin una pelea Me encanta porque este se piensa que puede hacer algo, amigo El tema es que lo puede llegar a sacar del... Bueno, no, si para él no Como esquiva ¿Cómo esquiva? Se la picó No se va a tomar bien eso, eh ¡Está loco! ¡Este quiere culiar, nomás! ¡Este quiere culiar, nomás, este nesi! ¡Toma! ¡Ay, amigo! ¡Ese ruido de mandíbula rota! ¡Ah! ¡Me mató! ¡Uh! ¡Está fuerte! ¡Está fuerte, cuernitos! ¡Oh! ¡Tengo las tetas más duras de todo este torneo! ¡Mamá! 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 ¡Lo dejó con rabia! ¡Ittete! ¡Hasta ahí llegaste, mi rey! ¡No! ¡Se mandó dos! ¡No! ¡Se va a terminar mutando en terrible rancio! ¡No! ¡Mu endala! ¡Si! ¡Si! S.T.O.S. y como aquí no creo que soy yo lo chance y el y el y el todo y el humor y del o no si lo acuario no te veía acabando no te veía Escapando Realmente no te veía escapando Mirá Mirá a quien vas a llorar ¿No? Ahora sí ¿No? Ahora sí ¿No? Ahora hasta te tirás un padre nuestro También ¿No? Pero quiero que lo salven igual boludo Pero igual quiero que lo salven Igual quiero que lo salven amigo Igual quiero que lo salven Me hace mal Me hace mal Pobrecito No merece morir Llegó papi Llegó papi Y acá queda el capítulo No Bastante tengo congenos amigo Bastante tengo congenos Ohohoh 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 Me duele ver esto Me duele ver esto Amigo los sonidos están god ¿De qué se quejan? Está épico que haga ese ruido Ohohoh 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 Me vuelvo estúpido amigo No lo puedo creer Qué paja A mí igual Esa perspectiva de recién Tipo Tipo el chabón Lo querían matar Está bien que igual Él es un hijo de puta Va ahí cagando a trompada A todos los chabones Pero O sea Lo fueron a buscar Para matarlo Él protegió al pibe En cierto punto Y cuando ganó él O sea El pibe le tuvo miedo Y se fue Y él se quedó solo amigo Doloroso Doloroso Soy virgen Subtitulado Hola amigo Garo ¿Cómo sigue peleando? ¿Me estás cargando? ¿Cómo sigue peleando este pedazo de enfermo? Es un super humano Pero super ultra humano ¡No! ¡Amigo! ¡Toma! ¡No! 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 El King Genshine, amigo! Es como el Como le late el corazón de lo cagón que es Ah, va a pelear él Pensé que iba a pelear con Saitama ¿Qué es eso? ¿Qué tipazo, amigo? Pero no tiene sentido esto así, amigo Así no tiene sentido, o sea ¡Dale! 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 ¡Dale!